Nos hemos abocado ya desde la semana pasada a estudiar el estudio de costos que nos ha llegado. Es un estudio de costos que nos parece razonable. Esto es, la verdad que hay un problema que viene de arrastre del año 2015. Evidentemente, excepción hecha del aumento que hubo el año anterior, no se movía la tarifa desde el año 2014 y eso hizo que si bien el año pasado haya habido un ajuste en la tarifa plana de alrededor de un poco menos del 30%, cierto es que el boleto para pasajeros frecuente, que es el que en forma masiva se utiliza en Bahía Blanca, alrededor del 75%, no se haya movido más que un 12%, con lo cual esto nos ha generado un déficit enorme contando, bueno, o proyectándolo, presupuestándolo por el año 2016. ¿Eso mencionado por parte de las empresas de la ciudad? Sí, esto lo referencian. Tanto las empresas de la ciudad como la propia SAPEM, que bueno, fue deficitaria en el año 2015 fundamentalmente por esto. O sea, era inevitable aumentarlo. Es inevitable porque además, si nosotros evitaríamos el aumento en el pasaje, lo que haríamos es tener que sacar el recurso de otro lado y no saldría sino de otro lugar que desde la municipalidad y con lo cual también estaríamos afectando recursos que pertenecen a la ciudadanía bahiense. Dicho esto, también me parece que es importante remarcar que aún con el aumento que se está proponiendo, el aumento para el pasaje más barato de pasajeros frecuente, estaría costando ahora con la nueva tarifa 5 pesos. Digo esto porque nosotros analizábamos que el boleto en la ciudad de Buenos Aires está costando 4 pesos con los agregados de que en Buenos Aires existe el triple de dinero que el Estado Nacional hace llegar al sistema en concepto de subsidio. En Buenos Aires la frecuencia, esto es el cambio de la frecuencia, las personas que se dan transportadas en un coche prácticamente está siempre lleno y es distinto a la problemática que tenemos en Bahía Blanca, de que la gente viaja desde la plaza a los barrios y desde los barrios a la plaza. Bueno, todos esos condimentos hacen que cuando nosotros vemos que podemos hacer el esfuerzo de tener una tarifa de 5 pesos contra tarifas similares en lugares, como te digo, de la capital federal, nos hacen pensar que somos serios y responsables a la hora de fijar una tarifa.